El ex jefe de seguridad de Francia Márquez dice que es un emprendedor exitoso. El teniente coronel Jorge Enrique Hurtado, ex jefe de seguridad de Francia Márquez, dice que su patrimonio es gracias a que es un emprendedor exitoso. En los últimos días se dio a conocer cómo Hurtado incrementó su patrimonio por el cual fue llamado a calificar servicios y ahora es investigado por la policía. Asegura que hay una persecución en su contra de un policía que goza de mucho poder que también puede haber racismo. El pasado 11 de octubre se revelaron los motivos por los cuales el teniente coronel, quien se desempeñaba como jefe de protección de la vicepresidente Francia Márquez y aspiraba a ser ascendido al coronel, fue llamado a calificar servicios por el incremento aparentemente injustificado de su patrimonio. El uniformado decidió rendir cuentas sobre los cerca de 5 mil millones de pesos que construyó en los últimos años. Patrimonio por más de 9 mil millones de pesos. En primer lugar se dio a conocer que el patrimonio del teniente coronel Jorge Hurtado Bermúdez era de por lo menos 5 mil millones representados en 11 bienes que aparecen a nombre de él y de su esposa. El aumento del golpe del patrimonio del oficial se dio mientras fue integrante de la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional, comando el área de erradicación de cultivos ilícitos y administró los recursos de la erradicación en Tumaco, Nariño. Además estuvo encargado del puerto de Santa Marta, donde se presume que hizo tratos con narcotraficantes para dejar pasar cargamentos de cocaína y otras sustancias alucinógenos. Sin embargo, el monto puede ser superior a los 5 mil millones de pesos. Otra investigación contra el teniente coronel Hurtado, en la que se expone una cantidad superior. Tiene un incremento en patrimonio exagerado que ha ocultado y no ha sido posible que lo investigue. Este oficial tenemos que el nacimiento ha incrementado su patrimonio económico en la institución de una manera ilegal, puesto que con el sueldo oficial de la policía jamás podría acumular el monto de propiedades que actualmente posee, que se estima aproximadamente en más de 9 mil millones de pesos, dice el documento conocido por el medio en mención. Todo esto pasa por un anónimo que dice que Hurtado incrementó su patrimonio hasta 9 mil millones de pesos porque, estando en el puerto de Santa Marta, ya que supuestamente dejaba pasar contrabando. La denuncia que sacó al jefe de seguridad de Francia, Márquez, indica que el oficial dejó de declarar renta por más de seis años para esconder las altas sumas de dinero que recibía como sobornos por permitir delitos aprovechándose de su alto rango dentro de la policía. Dentro de las posesiones que tendría Hurtado son varios bienes de nubo, entre los que se destacan una camioneta Hilux y un carro marca Audi. Este señor oficial tiene bienes inmuebles entre casas y apartamentos que ascienden a más de 5 mil millones de pesos, valor que ha ocultado, ya que su valor comercial debe ser mayor. De igual manera, posee una camioneta Hilux de más de 300 millones de pesos y un vehículo Audi de más de 200 millones de pesos. También tiene un tracto camión de más de 300 millones de pesos, sostiene el denunciante. El caso del Teniente Coronel Jorge Enrique Hurtado Bermúdez ya está en los despachos de la Procuraduría, entidad que se encargará de corroborar los hechos expuestos en la denuncia anónima y tomará las decisiones pertinentes al respecto. Hurtado, todo un emprendedor exitoso. La investigación fue abierta en el Ministerio Público desde el 8 de junio cuando Hurtado aún era jefe de seguridad de Francia Márquez. El entonces funcionario público se le relacionó con un empresario testilero que importa ropa y calzado y que es un usuario aduanero vigente que tiene su nombre cuatro empresas con sede en Tuluá, Valle del Cauca. El empresario es uno de los socios del Teniente Coronel en la compra de los costosos predios y además es investigado para conocer el origen del dinero para comprar los bienes. Y es que en la investigación se detalla la compra de un predio de 25 hectáreas avaluado en 1.480 millones de pesos, el cual pertenecía a una narcotraficante fallecida en 2009. Según Hurtado, en una entrevista con un medio de comunicación, los 5.000 millones de pesos es un matrimonio bruto, incluyendo las deudas tanto de Jorge Hurtado como de Marta Mateo, su esposa. Asimismo, Hurtado asegura que en el año 2020 surge una oportunidad a través de la horticultura vendiendo lechones, como cerdos pequeños. También ha mencionado que él y su esposa son productores de maíz en una escala pequeña. De estos dos negocios es como Hurtado ha venido justificando sus deudas y su patrimonio hayan incrementado a medida que pasan los años. Según Hurtado, el incremento de su patrimonio es producto de la visión y de la oportunidad. Gracias.